Familia de Morena Visión, espero que estén teniendo un excelente domingo. Los invito a leer y a escuchar el Evangelio del día de hoy, domingo 21 de agosto del 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él os dirá, No sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá, No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.